para conseguir este logro lo primero que tenéis que haber hecho es no haber cogido el disco duro en el volumen anterior para que chipe esté vivo después de eso en el primer acto del volumen 4 vamos a hablar con él en la habitación del fondo y vaya a seguir una serie del diálogo depende de todas las decisiones que hayamos tenido en los otros volúmenes van a salir unos diálogos u otro yo aquí en este vídeo os voy a enseñar cómo conseguir este logro con mis diálogos pero si éste no funciona volvéis a cargar el capítulo y en la descripción del vídeo os voy a poner otros diálogos que también funcionan y ya dependen de las decisiones que hayáis tomado ustedes en otros diálogos durante todo el juego así que si esto os sirve de puta madre si no pues mirad en la descripción del vídeo y ahí os pongo otras opciones que podéis tomar el capítulo 2 y 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 Gracias.